Recientemente, el 12 de agosto de 2024, salió a la luz un video que capturó los últimos minutos con vida de Mauricio Leal. En las imágenes, mostradas por el medio colombiano Focus Noticias, se ve al estilista de las estrellas tendido en una cama, aparentemente débil, al lado del cuerpo de su madre, quien parece estar inconsciente o incluso podría estar sin vida. En el video, Mauricio da unas palabras que serían la supuesta confesión del crimen. Perdóname, no puedo más, nadie es a héroe de nadie. Ya me acabo de enterrar, cuchillos, y a mi mamá también. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Nadie sabe lo de nadie, dice mientras está cubierto con una sábana. Luego, se escucha una voz susurrar, las sábanas. Mauricio se destapa y muestra su camiseta. Me acabo de enterrar cuchillos, y a mi mamá también, añade. Finalmente, dirige su mirada hacia arriba y pregunta, aparentemente a alguien más. Ya, ¿qué hago? ¿Qué hago? En ese momento, el video se corta. Mauricio Leal y su madre fueron encontrados sin vida en noviembre de 2021. Les presento a mi primer huevo. Es la primera vez que cocino. Y se descubrió que su hermano, Jonier Leal, había sido el responsable. Ahora, tres años después, este video revela que había una tercera persona en la escena, que muchos creen era su hermano. Esto ha generado preguntas sobre por qué el video no se presentó durante el juicio, y por qué las autoridades han tardado tanto en revelarlo. Algunos especulan que Jonier podría haber manipulado a las autoridades, ya que la fiscalía se ha mantenido en silencio al respecto. Para entender por qué sucedió todo, es necesario recordar quién era Mauricio Leal, y la envidia que su hermano sentía hacia él. Mauricio fue un destacado estilista colombiano, reconocido por su trabajo con celebridades y personalidades del espectáculo. Nacido en Cali, alcanzó gran éxito en el mundo de la belleza, convirtiéndose en una figura influyente en Bogotá, con un salón frecuentado por las más famosas celebridades. Sin embargo, detrás de su éxito, su hermano Jonier sentía una profunda envidia, incapaz de soportar que Mauricio fuera más querido y exitoso. Motivado por la ambición y el deseo de quedarse con la fortuna de su hermano, Jonier decidió acabar con su vida y la de su madre. Inicialmente, se pensó que Mauricio había acabado con la vida de su madre y luego con la suya propia, ya que se encontró una nota que parecía confirmar esta teoría. Aunque la nota tenía la firma de Mauricio, había interrogantes, como el hecho de que las manchas de fluido rojo parecían estar debajo de la escritura. Las manchas de fluido rojo deberían estar sobre las letras y no debajo de éstas. La investigación reveló inconsistencias en la escena del crimen, lo que llevó a la captura de Jonier en enero de 2022. Jonier inicialmente confesó haber acabado con la vida de su hermano y su madre, pero luego se retractó, alegando que fue presionado para declararse culpable. Durante el juicio, se presentaron diversas pruebas, incluyendo videos y testimonios, que complicaron aún más el caso. En junio de 2024, Jonier fue condenado a 55 años de prisión por acabar con la vida de su hermano y su madre, aunque sigue manteniendo su inocencia y su abogado está apelando. La historia de Mauricio y Jonier Leal tiene un inquietante paralelo con el relato bíblico de Caín y Abel. En la Biblia, Caín y Abel ofrecían sacrificios a Dios, y mientras el sacrificio de Abel era aceptado, el de Caín no lo fue. Consumido por la envidia, Caín acabó con la vida de su hermano Abel. Este relato antiguo resuena con la tragedia moderna de los Leal. Mauricio, como Abel, era una figura exitosa y querida, Mientras que Jonier, como Caín, fue consumido por la envidia, llevándolo a destruir el vínculo más sagrado entre hermanos. Ambas historias subrayan las peligrosas consecuencias de permitir que la envidia y la ambición se apoderen del corazón, recordándonos cómo estos sentimientos pueden corromper incluso los lazos familiares más fuertes. Déjame saber en los comentarios qué piensas de esta historia. Y no olvides suscribirte para no perderte ningún detalle sobre el caso de Mauricio Leal.